Cuando te vi, llegó a mi vida el alba, quedó encendida mi alma para sembrar en el jardín. Cuando te vi, yo te entregué mis ganas, el sol a tus mañanas, floreciendo de a poquito, y así creció esta loma de cayenas, nacieron de mi pecho para ti, por ti creció en el campo la esperanza negra. Cuando te vi, nació en la tierra lluvia y crecieron las flores, ya se cosecha el fruto de nuestras ilusiones. Mami, tan linda, cuando yo te vi, cayó en la tierra lluvia, me diste mil razones. La dueña de mis sueños, reina de mis amores. La dueña de mis sueños, la reina de mis amores. Cuando te vi, tú fuiste mi desvelo, cambió de tono el cielo, se puso rojo aquí, tití. Cuando te vi, tú tuve el mundo entero, sentí que alzaba el vuelo, floreciendo el capullito y así creció esta loma de cayenas, nacieron de mi pecho para ti. Por ti creció en el campo la esperanza negra cuando te vi, nació en la tierra lluvia y crecieron las flores, ya se cosecha el fruto de nuestras ilusiones. Mami, tan linda, cuando yo te vi, nació en la lluvia, me diste mil razones. La dueña de mis sueños, reina de mis amores. La dueña de mis sueños, la reina de mis amores. La reina de mis amores. Malditos domingos.